No somos enemigos, estamos vivos, pero eso no es el enemigo, es tan diferente y es el enemigo. Nunca vamos a ser enemigos, si nos recordamos de una u otra forma, nos recordamos como buenas personas, porque no se diga maldad. Todos nos equivocamos en la vida, no sabemos si se equivocó o no, no somos quienes para explicarlo tampoco. Como uno se ve hablando que vamos a cumplir de día a día, que no hay una vida por delante. Yo no soy quien para llegar a quien. Porque no hayan nunca más, no soy un gran sabio.